Bueno, esto estaba previsto más o menos que para fin de año iba a haber algún repunte, más teniendo en cuenta que se había incrementado la exportación y prácticamente la vaca no iba a haber más. Así se ha dado y nos encontramos a semana de las fiestas con una suba que está rondando el 10% en la carne. Así que vamos a ver con qué precio vamos a llegar al mostrador, ¿no es cierto?, para las fiestas. También el pollo ha tenido un pequeño aumento que siempre ha sido la opción que tiene la gente para conseguir algo más barato. ¿El lechón se mantiene en el precio? El lechón se está hablando que en las ferias están cobrando entre 280 y 300 pesos. Comúnmente la gente está consumiendo cerdo, ¿no es cierto?, que andan 200 pesos el kilo, que dentro de todo es accesible y ya se nota que la gente está solicitando bastante. ¿Qué otros artículos que son propios de la fiesta? Bueno, tenemos en el caso de la siria del pan dulce, eso se mantiene al mismo precio de agosto o septiembre, que fue cuando se proveyeron la mayoría de los comerciantes. E incluso ante la falta de ventas hay ofertas puntuales, tratando de sacar el producto antes de la fiesta. Pero nosotros creemos que va a ser igual que el año pasado, las compras a último momento, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta también que muchas personas, tanto la tarjeta social como aguinaldo y esas cosas, se dan unos días antes de Navidad. ¿El gobierno nacional...? La gente se viene midiendo hace meses en el tema de las compras y teniendo en cuenta de que, más allá de que muchos productos están con IVA cero y siguen siendo accesibles, otros han tenido un incremento de un 10%, eso se habla en el mes de noviembre y diciembre. Pero como les decía, el tema va a ser justamente para el consumo de carne, ¿no es cierto?, que es lo que para las fiestas la gente más consume. El gobierno nacional ya anticipó que van a incentivar con algunas medidas el consumo, por ejemplo, tarjetas alimentarias. ¿Fueron notificados ustedes de esto ya? No, no fuimos notificados. Lo que realmente sucedió es que esta semana tenían que habilitarse las tarjetas sociales, que tienen un monto de 600 pesos, un monto irrisorio, y que según comentarios estarían por adicionarle a esa tarjeta a un valor cercano a los 4.000 pesos, y recién serían habilitadas. O sea, la gente está esperando porque tenía que habilitarse la semana anterior y hasta el día de hoy no se han habilitado. ¿Es una medida que puede incentivar? Obvio que va a favorecer. Todo lo que sea dinero que la gente pueda tener para realizarse un compra, ¿no es cierto?, va a favorecer. Nosotros también dependemos mucho de eso, la mayoría de los comerciantes está esperando y como les decía, igualmente el año pasado las compras van a ser de última hora. Sobre las tarjetas alimentarias estas que habló el gobierno nacional, ¿todavía no están al tanto? Todavía no tenemos nada, ¿no es cierto? Nosotros creemos que justamente el incremento se va a dar sobre las tarjetas existentes, o sea, y si va a salir una tarjeta nueva, bueno, va a tener que tener un proceso, no va a ser de un día para otro. Entonces, lo bueno sería que a las tarjetas tanto sociales como las otras alimentarias existentes, que son de un valor de 2.300 pesos, se le adicione este monto para que las gentes puedan gastarlo para el fin de año, ¿no es cierto? ¡Gracias!